Vale, pues a ver, cosas que tú ya tienes que ver, ¿vale? Este es el ejercicio número 3 de selectividad social. Es una discusión muy, muy sencillita, ¿vale? Es muy, muy sencillita, aunque para mi gusto el del científico es aún más sencillito que este de aquí. Pero cuando vemos este sistema, lo primero que tenemos que ver o lo primero que tenemos que pensar es en lo siguiente. Dices, hostia tío, esto es un sistema homogéneo. ¿Qué es un sistema homogéneo? Pues un sistema homogéneo es un sistema que tiene unas ciertas características. La característica más visual que tiene es que el término independiente es nulo, es decir, tiene 0, 0, 0, ¿vale? ¿Y qué más características tiene? Bueno, pues cumple lo siguiente. Cumple que un sistema homogéneo siempre va a tener solución. Siempre, ¿vale? Puede ser que sea un sistema compatible indeterminado o un sistema compatible determinado, ¿vale? Bien o no. Pero siempre va a tener solución. Siempre va a ser un sistema compatible. Nunca será un sistema incompatible. En caso de que sea un sistema compatible determinado, la solución va a ser la trivial. ¿Y qué es la solución trivial? El 0, 0, 0, ¿vale? Y luego, si es un sistema compatible indeterminado, bueno, pues la solución, pues, es una recta. ¿Vale? Es una recta, pero bueno, siempre va a pasar por el origen. Así que, vamos a, primeramente, pues, discutirlo. Lo vamos a pasar a forma de matriz. Y vamos a elaborar primero la matriz ampliada, que la matriz ampliada, pues, será la siguiente. Será, pues, 1, menos A, 2 y 0, ¿vale? Luego, pues, A, menos 4, menos 4 y 0, y 4, 3, menos 2 y 0. Nos damos cuenta de que dentro de esta matriz tenemos una columna que está toda llena de ceros, que es la causa de que sea un sistema homogéneo. Por lo tanto, la matriz ampliada nunca la vamos a tener que discutir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cogemos la matriz principal y miremos el rango de la matriz principal en función del valor de A, el rango de la matriz principal siempre va a ser el mismo que el rango de la matriz ampliada. Siempre. ¿Por qué? Porque a la matriz ampliada únicamente le estamos añadiendo una columna de ceros. Y, por lo tanto, no mejora el rango. No puede mejorar el rango. No estamos metiendo ningún vector linealmente independiente dentro de esa matriz. ¿Vale? Estamos metiendo un vector nulo que obviamente va a ser dependiente a todos los vectores. ¿Bien? Así que ya tenemos aquí la ampliada. Vamos a coger y vamos a hacer ahora el determinante de la principal. Pero previamente, antes de hacer el determinante de la principal, yo ya voy a coger y voy a quitarme de la mente algo que pueda suceder. Y es lo siguiente. Y es que esto ya jamás va a poder ser rango 1. La principal no va a poder ser rango 1. ¿Por qué? Porque voy a encontrar un 2x2 distinto de 0. ¿Vale? Si yo cojo y hago el menor de fila 2, fila 3, columna 2, columna 3. Es decir, hago este menor de aquí. Y ya puedo observar que este determinante, es decir, este menor, me va a dar distinto de 0. Por lo tanto, puedo asegurar de que el rango de la matriz principal va a ser mayor o igual a 2. ¿Vale o no vale? Porque ya tengo un 2x2 distinto de 0. Ahora vamos a ver qué ocurre con el determinante 3x3. ¿Vale? Bien. Calculamos el determinante 3x3. 1 menos A, 2. A, menos 4, menos 4, menos 4, 4, 3 y menos 2. ¿Bien o no? ¿Ven? ¿Seguro o no seguro? Sí. ¿De verdad o no de verdad? ¿De la buena o no de la buena? Bueno, pues yo para empezar voy a coger y voy a hacer un par de tonterías. Voy a coger y voy a sacar factor común de esta columna, de la columna 3. Voy a sacarlo un 2. ¿Vale? Este 2 me va a dar absolutamente igual porque al final lo que voy a terminar haciendo, tienes que pensar que lo que voy a terminar haciendo va a ser igualar el determinante de este a 0. Para ver cuándo el valor de A hace que este determinante sea igual a 0. Por lo tanto, este 2, si se me olvida ponerlo, luego me va a dar igual. Porque el 2 lo puedo anular cuando yo iguale esto a 0. ¿Vale? Es como por ejemplo 2x igual a 0, a ti le importa que sea 2x, x, 3x, 5x, ¿vale? O x partido 3, porque está igualado a 0 y entonces pues el numerito de ese se va. ¿Bien? Entonces una vez que tengo esto, yo aquí pues voy a elaborar ya mis calculitos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo voy a coger este, lo voy a sumar aquí. Y por lo tanto, si este lo sumo aquí, este me quedaría 5. Si este lo sumo aquí, este me quedaría 3 menos A. Si este lo sumo aquí, este me quedaría 0. ¿Vale? Sí, hago tu haz salvos, ¿vale? Tú hazlo de los mediocres y listo. ¿Vale? Entonces pues aquí lo que voy a hacer ahora es multiplicarlo por menos 2. ¿Vale? Digo, pues sí, por menos 2. Si lo multiplico por menos 2, esto me quedaría pues A menos 8. Si lo multiplico este por menos 2, me quedaría menos 6. Por lo tanto, esto me quedaría menos 10. Y este si lo multiplico por menos 2, esto me quedaría aquí un 0. ¿Vale o no vale? Podiendo desarrollar ahora este determinante por definición respecto a la tercera columna y por lo tanto estos dos menores se me anularían y solamente tendría que calcular uno. Así que posición positiva se me quedaría pues menos 2 y ahora su menor, que sería 5, 3 menos A, A menos 8 y menos 10. ¿Vale? Ahora esto pues me quedaría efectivamente este menos 2, que lo voy a poner por respeto, pero este por este ahora me quedaría menos 50 menos ahora esto que sería 3 menos A por A menos 8. ¿Vale? ¿Bien? ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Y entonces ahora simplemente multiplicaríamos esto, lo voy a igualar a 0 y por lo tanto este, como lo voy a igualar a 0, este se me va a tomar por culo. Ahora simplemente pues voy a hacer este calculito y entonces me quedaría pues menos 50 menos, ahora esto de aquí, este por este que sería 3A, este por este que sería menos 24, este por este que sería menos A cuadrado, este por este más 8A. ¿Vale? ¿Vieron? Sí. Y entonces pues ahora esto lo igualaríamos a 0 y entonces ahora cambiaríamos de signo todo esto y empezaríamos a sumar todo lo que pudiésemos y más y entonces esto se nos quedaría pues menos 50 menos 3, bueno, o sea menos 3A, esto es menos 3A, menos 8, esto sería menos 11. Menos 11A, este sería más 24, este más A cuadrado igual a 0. Por lo tanto esto es A cuadrado menos 11A y ahora 24 menos 50, ¿qué son? 24 menos 50, 26. Muy bien. Menos 26. ¿Vale? Y ahora tenemos esto y bueno, ecuación de segundo grado, ¿vale? Si no me he equivocado. ¿Te daba esa ecuación de segundo grado? No. No. No, pero más o menos, ¿eh? Más o menos, o sea, más o menos lo único que te falta ya es 12. Pero bueno, venga, la ecuación de segundo grado, venga, dame las soluciones. ¿Qué me ha dado a mí? No, 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 que hagas la ecuación de segundo grado esta. Vale, vale. Ya estoy intentando ver esto por qué va. Vale, ya tengo para A igual a menos 2, para A igual a menos 2, tiene solución. Y para A igual a 13, vale, menos 2 y 13 creo. Creo, ¿eh? Pero hazlo, hazlo, hazlo. Menos 2 y 13. De todas maneras. Ay, Dios mío, qué sonido que tengo. Ya está, ya la tienes. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues, efectivamente, menos 2 y 13. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos aquí menos 2 y 13, pues ya sabemos que en este caso ya podemos, bueno, de hecho ya podemos hacer la discusión, porque al ser un sistema homogéneo, esto lo tienes que escribir, esto tienes que decir, mira, escucha, como esto es un sistema homogéneo y pasa, y dices todo lo que he contado antes, si A es distinto de menos 2 y de 13, podemos asegurar de que el rango de la matriz principal es 3 y es igual al rango de la matriz ampliada, porque obviamente el rango de la matriz ampliada no puede mejorar. No únicamente porque sea un sistema homogéneo, sino porque es que ni siquiera hay un 4x4 al que poder discutir, porque sabemos que el rango de la matriz ampliada, como mínimo, tiene el rango de la matriz principal, ¿vale? Y solamente puede ser 1 por encima. O sea, puede ser un rango por encima al de la matriz principal. Así que por el teorema de Resofrevenius sabemos que es un sistema compatible determinado. Todo esto hay que escribirlo y hay que ponerlo. Por el teorema de Resofrevenius... ¿Vale o no vale? Ah, lo de por el teorema de Resofrevenius... Sí, sí. Hay que hacer alusión a él. Y entonces, bueno, pues sabemos tanto que para A igual a menos 2, y ahora aquí sí que hay que hacer alusión a lo que hemos dicho de que es un sistema homogéneo, porque si no, esta, esto, esta discusión no podríamos contarla como correcta, ¿vale? Porque yo no puedo saber lo que tú sabes, tú tienes que hacerme saber lo que tú sabes. Yo puedo asegurar que el rango de la matriz principal es 2, porque yo he encontrado un determinante 2 por 2 distinto de 0, previamente de la principal, y yo sé que para estos dos valores de A, el determinante 3 por 3 de la principal me da 0. Ah, sí, entonces sería 2. Entonces yo sé que el rango de la principal, el rango de la principal es 2, porque como mínimo es 2 y no puede ser 3, porque para estos valores su determinante 3 por 3 es 0. ¿Vale? Y por lo tanto significa que aquí dentro de, dentro, dentro de estas... Entonces para lo que fuera de resolver para el menos 2, ya está... No, 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 no. ¿Qué pasa? Que el rango de la principal es 2. ¿El rango de la ampliada cuál será? El rango de la ampliada, si fuese un sistema no homogéneo, tendríamos que buscar el 3 por 3 dentro de la ampliada. Tendríamos que mirar qué pasaría. Porque podría ser o rango 2 o podría ser rango 3. Pero ¿qué pasa? Que al ser un sistema homogéneo, y solamente en este caso por ser un sistema homogéneo, podemos ya asegurar que el rango de la matriz ampliada va a ser 2. ¿Por qué? Porque sabemos que un sistema homogéneo siempre va a ser un sistema compatible. ¿Vale? Siempre va a tener solución. Y siempre va a compartir rango con la matriz principal. Y esto hay que escribirlo. ¿Vale? Por muy obvio que sea, esto hay que escribirlo. No vale que pongas rango de la principal 2, rango de la ampliada 2 y te quedes tan ancho. No. Hay que ponerlo. Hay que explicar todo lo que hacemos. Siempre hay que justificarlo. Porque en caso de error numérico, error de cálculo, el corrector tiene que ver en todo momento si lo que tú estás haciendo, lo estás entendiendo o lo estás haciendo simplemente por mecánica pura y dura. ¿Y eso lo deluden? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, nosotros sabemos que al ser un sistema homogéneo, bla, 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 todo eso lo tenemos que escribir, es un sistema compatible indeterminado. ¿Vale? Por lo tanto, por el término de los otros términos, es un sistema compatible indeterminado y sabemos que tiene infinitas soluciones. ¿Lo hacer es ponerlo así o... No. ¿Tendré que ponerlo en un texto...? Si puedes ponerlo en un testito, mejor. ¿Vale? Yo es que soy súper rata, yo soy catalán y... Y los rotuladores van caros. Y los rotuladores van caros. ¿Vale? Y la discusión ya habría acabado. ¿Sí o no? ¿Seguro? Muy bien. Pues apartado 2. Nos dice resolver... 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 Para A igual a menos 2. Ese resolver... Ese resolver es encontrar... Es encontrar X... Obviamente, resolver... Es resolver. ¿Qué pasa? Que es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones y por lo tanto tendremos que dar a un valor y le tendremos que conocer o lo tendremos que llamar como el valor libre. Libre. ¿Vale? El valor libre o la incógnita libre o la variable libre o como te dé la gana. ¿Vale? El problema aquí es cómo lo vamos a resolver. Porque lo podemos resolver por Gauss, lo podemos resolver por Cramer, lo podemos resolver por el cuento de la vieja... Lo podemos resolver por muchas, de muchas maneras. ¿Vale? Bueno, en este caso, como no hay muchas anulaciones, pues yo puedo optar a ver qué hago. Pero lo más importante ya directamente es evaluar el sistema y a qué le voy a llamar lambda y a qué no le voy a llamar lambda y a qué voy a despejar y a qué no voy a despejar. Yo aquí, por ejemplo, yo te recomendaría utilizar Cramer o el cuento de la vieja. ¿Vale? Eso es recomendación mía. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso lo tienes que tener. Tú tienes que hacerlo de la manera que tú te sientas más cómodo y sepas qué estás haciendo, obviamente. Entonces, primero vamos a sustituir. Entonces, nos quedaría 2y más 2z es igual a 0. Ahora, menos 2x menos 4y menos 4z es igual a 0. Esto huele a pato mareado. 4x más 3y menos 2z. Y está clarisísimo, está clarisísimo, y espero que te hayas dado cuenta, de que estas dos son iguales, ¿vale? Son proporcionales, ¿vale? Estos dos planos son exactamente el mismo plano, porque de hecho esto es un plano y esto es otro plano, ¿vale? Y están solapados. Lo único que este tiene aquí multiplicado un menos 2 muy golfo, ¿vale? Y este no lo tiene. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la ecuación que voy a tachar. Pero si no la pudieses ver, por cualquier motivo, no pasa nada. Coge un 2x2 distinto de 0. Podríamos coger el 2x2 distinto de 0 que hemos elegido al principio, ¿vale? Perfectamente podríamos elegirlo. Pero si a ti te da la gana de que es que, escucha, yo no quiero coger ese 2x2 distinto de 0, porque prefiero eliminar o tachar o llamar a lambda a otra de las variables, porque yo que sé, porque me parece más guay, porque tengo mis manías, porque lo que sea. Entonces, pues puedes elegir otro 2x2, ojo, pero siempre tiene que ser distinto de 0 y siempre tienes que ponerlo y decir, escucha, que yo estoy marcando este 2x2 distinto de 0, porque si no lo marcas, cagada, yo tengo que saber qué es lo que estás haciendo en todo momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo que voy a coger, obviamente, esta pues me la voy a cargar y yo lo que voy a hacer va a ser coger este 2x2 distinto de 0 para llamar a Z lambda. ¿Por qué? Porque yo, pues, tengo mis costumbres y Z siempre me gusta llamarlo lambda, ¿vale? Pero son gustos míos. Así que yo tengo ese 2x2, es 1, 2, 4 y 3, por lo tanto este yo veo que ya es distinto de 0, por lo tanto lo que hago es tachar esta ecuación de aquí y a Z le voy a llamar lambda, ¿vale o no vale? ¿Sí o no? A Z lambda, ¿por qué? Porque el 2x2 distinto de 0 que he cogido es este, por lo tanto, ¿cuál es la variable que no he elegido? Z, ¿vale? Entonces, pues mi sistema quedaría de esta manera, 2, digo, X más 2Y es igual a menos 2 lambda, ahora esto es 4X más 3Y, que me estoy arrepintiendo bastante de haber cogido la Z como lambda ahora mismo, ¿eh? Pues bueno, yo soy tonto del culo y ya está. ¿Vale? O sea, me estoy arrepintiendo, me estoy arrepintiendo mucho de haber cogido porque es que, es que no se puede ser más cateto, no se puede ser más tonto, ¿vale? Porque si hubiese cogido la Y como lambda, ¿vale? La Z la podría haber eliminado desde un principio y ya tendría la otra variable, pero como soy retrasado, pues ahora me jodo y lo voy a hacer así, ¿vale? Pero bueno, muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, voy a multiplicar menos 4 aquí, voy a aplicar reducción, voy a multiplicar menos 4 y lo voy a poner aquí, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, si multiplico por menos 4 esto de aquí, este se me va, este lo multiplico por menos 4 y entonces este me quedaría, bueno, menos 8, menos 8, este me quedaría pues menos 5Y, ¿vale? Es igual, si multiplico aquí, porque he multiplicado por menos 4, ¿sí, no? Sí, por menos 4, este de aquí me quedaría, me quedaría 8, 8 y este 10, ¿vale? ¿Bien o no? Muy bien, entonces una vez que ya tengo esto, pues entonces Y que me queda, despejo para allá y si no me he equivocado, Y sería 2 lambda, ¿vale? Z sabemos que es lambda, por cierto. Y entonces ahora solamente nos quedaría coger y evaluar el valor de X, que sería muy sencillito, porque podríamos despejar este de aquí, X es igual a, sustituyo aquí el valor de Y, que Y me dice que es exactamente menos 2 lambda, lo sustituyo, me quedaría menos 4 lambda, el menos 4 lambda lo paso para el otro lado y me quedaría 2 lambda, ¿vale? No vale. ¿Bien o no? ¿Eh? ¿Ha dicho Eli? Sí. Vale. Y aquí tendríamos las soluciones, taca, 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 taca. Ahora simplemente lo tendríamos que poner en un recuadrito, X vale esto, Y vale esto, Z vale esto, que sería copiar esto lo mismo, pero en un recuadrito, poner estas son las soluciones y listo, para que el corrector lo vea bien y listo. ¿Vale o no vale? ¿Bien o no? Bueno, si no me he equivocado en ningún cálculo, cosa que, bueno, tú ya me conoces, tú ya me conoces, yo soy el rey equivocándome y haciendo el payaso por aquí, pero ya sabes que esta sería, bueno, ya sabes cómo sería al fin y al cabo, podemos elegir y podemos hacerlo de manera más sencilla, nos podemos complicar más, esto ya es indiferente, ¿vale? Yo he cogido, aparte son las 8 de la mañana, yo estoy cansado, no quiero vivir más, y ya está, ¿vale? Es que lo de la mesa no lo he visto nunca. Mis cojones. Te lo acordaba yo de... Mis cojones que no lo he visto nunca, porque eso yo te lo he explicado. Ay, Dios mío, qué viejo que estoy.